El Afrocarimeno El Afrocarimeno El Afrocarimeno Aquí estoy en Orchard Beach El 21 de Julio Estamos viviendo, mirando En el verano va a tener una serie de música Vamos a ver lo que está pasando Y nos fuimos Es que tu sabes que hay dos o tres Allá arriba en el monte metiendo manos Verdad que si Bueno ya tu sabes El escondite no hay chavito Para el hotel No hay chavito para el hotel Se me sube la adrenalina Se me sube la adrenalina Me tengo que lucir cuando me trepo en la tarima arriba Se me sube la adrenalina Se me sube la adrenalina Si tu superas mami que algo de ti Me motiva a ti va Pum 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 Yo estoy lucido Tú estás lucida Pum 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 Se me sube la adrenalina Pum 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 Se sube la adrenalina No hay chavito Ya te sabes Jajaja Ya te sabes Ya te sabes Ya te sabes Tocitoso Corazón ah y no no así que no es por nada siga bailando síguete moviendo así que rápidamente como tú quieres que yo te lo diga yo qué vacilón ya tú sabes aquí con él te hizo a este es miguel un ráfagas yo te lo digo no te pongas ráfagas oye no te pongas bien trafalas miguel un el que es la meta enseguida ya tú sabes de esto con dos de tequila pero el vacilón oye no se da pues todos los días oye me doy una coronita pero ya tú sabes de esto es vacilón oye mamá no te lo digo que esta es la que hay vacilón es lo que tenemos oye ella tú sabes el flow lo mantenemos con mucho ya tú sabes que se me sube la adrenalina 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 siateurs ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos en el monte! ¡En el pastizal! ¡En el pasilón, ya tú sabes! Nosotros estamos aquí, pero no sabemos lo que hay allá, ¿verdad? Bueno, ya tú chequeaste lo que había allá, ¿verdad? No, ¿verdad? Chequeé que salí corriendo, caballo, ya tú sabes. El tipo subió para allá arriba y... Mira, parece que hay gente allá arriba. Están haciendo algo. ¿Y están metiendo manos? Yo no sé. Pa' que vienemos a la vaciela, ya tú sabes, pa' saltar. Pero todo está vacío, solo se escucha en hablar. Pero todo está vacío, solo se escucha en hablar. Un perrito marco y negro que no pudieron llevar. Un perrito marco y negro que no pudieron llevar. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terrúmito, se fueron del monte. Ahh, qué pena me dió cuando los Rodríguez se fueron. Ay, qué pena me dió cuando los Rodríguez se fueron. ¡Por igual! ¡Ay, se encuérdame bien cuando no te pides el cuero! ¡Voy a vivir, se encuérdame bien cuando no te pides el cuero! Yo estoy a comienzar en este momento Bajo sentimiento, dolor y tristeza La naturaleza castiga el humano Y en momentos humanos se van de su tierra ¡Voy a vivir, se encuérdame bien cuando no te pides el cuero! ¡Oh, no, 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 no! Y estoy a comienzar tu sauce ¡Pues da dame la noche y se lo rica! ¡Cuando te mueves así! ¿Cuando te mueves así? Hay gente allá arriba en el monte de coño era chilea que estoy tratando de que estoy metiendo mano y ustedes como que me están interrumpiendo el flow Nosotros somos la inspiración de lo que hay ahí atrás. ¡Suscríbete al canal! No sabemos, pero... Estamos aquí... ¡Qué saca arrona! Mira, mira el jesky, que cosa saca, bro. El gotecito es... ¡Vaya, mi gente! ¡Y nos fuimos! ¡Vaya, mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias!